¿Qué te gusta? Momento de TikTok, chicos. A ver, producción de... Hecho, mira. Puro y exclusivamente de Camila María Barusan. No sé si puse uno, yo no me acuerdo porque eran muy malos los que me pasaron. Les pasé un montón ayer y después cuando hice la revisión anoche tarde, dije que no hay ninguno de los míos, no pasó más. A ver, son ya por lo menos tres programas en donde no hay aporte de Manila. Los miro yo, ojo. Ojo, aporte hay. Pero hay un filtro. Un perro tirado en el piso medio muerto, me parece que era una persona... Un perro malo. El perro que estaba actuando, un simulacro de un accidente. ¿Cómo un perro muerto en el piso? No, no, no. A ver, antes de arrancar. Les explico, era un simulacro en el accidente a una persona que estaba tirada en el piso y el perro hacía lo mismo. Muy bueno, muy bueno. Después otro perro ahí que se asustaba con otro perro. No, era un robot. Un robot, no sé. Un perro robot. Que asustaba a todos los otros. Ya mira los tuyos con cierto recelo y con... Mucho de subjetividad. No veo la hora que llegue en noviembre. O sea, no, una vez ponerte de mi lado. No, no. De poli siempre. De alemán y no, de otro. Dale, ya me queda poco. Pero, escuchá, por algo lo estás haciendo. Por algo estás mirando con recelo. Porque hay una producción donde todo acorde. No, pero son malos. Pero los míos son mejores, los vamos a ver, los vamos a compartir. A ver. Estos vos te gustan, me los has pasado vos. Sí, al final lo buscan lo anterior. Pero no esta vez. De otras veces. Este muchacho es muy conocido. Sí. Es supuestamente el que limpia en el gimnasio. Y claro, para limpiar levanta las piernas como se ve la que está levantando una botella de agua. Pero el tipo que el tipo es profesional. Sí, sí. Pero con una mano. Está escondido detrás de ese traje. Pero la tiene re clara. Mirá, mirá, el otro no da más. Claro, musculando ahí a full, tipo menú. Y es como si nada levanta. Igual, alta técnica, alta fuerza. Lo mire como diciendo. Tanto, justo ahora tiene que venir a limpiar donde estoy yo y lo levanta así. Como si nada. Wow. Y hay un montón de estos en TikTok. Se ve que lo haces seguido como tipo cámara oculta, viste. Pero bueno, la gente no lo puede creer. Ah, es muy bueno. ¿Lo viste? Se puso en el semáforo. Está empezando, está empezando. Para este polvi cuando sí, me la va de verdad. Está empezando. Es más, ¿le falta uno? Da igual a polvi, mirá. ¿No deberían ser tres? Hacemos las bares con la comida. No, bueno. Claro, es malísimo el semáforo. Y después pasa a buscar. Discupe. No, no, por Dios. ¿Y qué pasa a buscar? ¿Qué pasa a buscar? ¿Pasa a buscar? ¿Moré? No. No, cuidado, cuidado con estas cosas. Ay. ¿Qué? No, esa mujer terminó el hospital. Me duele todo. Ahora, hay gente que tiene mucho coraje, ¿no? Me duele todo, se dio. Los de ahí, miran, no ayudan. Los rayones que le ven a ver quedado a la señora. No, pero es muy peligroso. No, callaste. Yo me toco, me agarro. No. Un dolor de pie, de glúteo, de todo. Digo, Dios por todo. Cadera. En la sierra hay que tener cuidado. No, no, no. ¿Qué parte no le dolerá a la señora? No haga estas cosas. No, este es medio zafado, te digo. Es divertido. No sé si hoy, en el Día de la Mascota, ¿a la gente le pasa eso? No, pasa, pasa. ¿A la gente le pasa estas cosas a la mascota? Molesto el gordito, ¿eh? Era una noche toda la cantidad de veces que cambió de posición. Acá esta es muy buena. Como decían, no me buena. Está pisado el perro, chico. No quiero dormir. Mirá, mirá. Esto es real. Mirá. Dale, levantate, levantate. Encima no puede ser actuado porque el perro no va a actuar para la cámara. Mirá. Todas las cosas que hace durante la noche. No entiende nada el chico. Ahí durmió, por ejemplo, un ratito. Estaba haciendo un abrazo. No lo quiere comer. Muy molesto el perro. Esa parte es muy buena. Suele pasar en los primeros meses cuando los traes al cachorro. Y después, la verdad que se adaptan a tus horarios. Porque es raro que estés tan inquieto toda la noche. Y debe ser una edición. Fijate que dice 4 AM, 5 AM, van pasando las horas y él... Qué pesadillo. Re pesadillo. Esto fue en la escuela. Esto está bueno, ¿eh? ¿Ves que se tuvieron que disfrazar y hacer tipo juegos, viste? Mirá. Los papás disfrazados. Mirá, mirá. Todo por delante. Tenés que hacer este. Claro, con obstáculos. Carrega con obstáculos. Está difícil con ese traje, ¿eh? Sí. Estaba muy buena. La mesa, todo. El escritorio, fue. Sí. Yo recuerdo un casamiento donde... Donde aparecieron disfrazados de estas características y todos le querían pegar a Barney. Y de hecho, le pegaron a Barney. Pobre Barney. Ya circulaba la información, todos a Barney. Y le pegaron. Lo que pasa es que son difíciles de manejar esos trajes, ¿no? Porque son tan grandes. Sí, sí. Como que te corta el movimiento. Aparte, no tenés buena visión, como el pasa del amigo que enganchó el palo. Ahí, claro. Claro, la vejita. El dino ese, chao. Ah, el dino está muy bueno. El dino está muy bueno. Pobrecito, bueno. Este, mirá. Ahí está. Corrió todo. Sí. Y de todo, dijo acá. Este es mi lugar. No pongan ropa. Ropa limpia, ropa recién sacada de lavarropa. Bastante cantidad de ropa, te digo, ¿no? Bien. Cuidadoso, ¿eh? ¿Cómo va a ser esto? Este es mi lugar. Yo me muevo. Es mi sillón. Esta es tu hermana. Esta acaba haciendo yoga. Guarda, 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 guarda. El celular. El teléfono. Quiso hacer en la orilla también. Sí, muy agradable. Agua de mar al celular. Listo. Al piste perdiste. No llegó nunca, ¿no? No. Ah, este es muy bueno. Es muy bueno. Ah, lo vieron todos, chicos. Este es muy bueno. Vale, sí, hago la visión. Todo sea por la pelota. Agua, la visión de Paula. Esto alguna vez le ha pasado, cuando son chicos. Se le cae, se le cae. Ah, no. Ahí va. Eh, vamos, vamos. Dijeron todos, lo dejaron ahí. ¿Qué nos va a pasar si tenemos menos amor? Chico, ¿qué? Si se le va a meter a la alcantarilla. Tanto festivo y se vuelve a caer. Bueno, hay otro que no lo pasamos acá. Qué dolor, los brazos ahí, tíran de arriba. Pero no habías pasado otro que lo largan? La camisa. No sé, puede ser. Ahí tenés que tener una prueba de amistad. Ay, ay, ay. Sí, miren, miren atentamente. Mirenlo, pobrecito, amigo. La fuerza que está haciendo. Mirenlo. Por Dios. No resistía demasiado el fibro fácil. La madera que estaba destinada para el techo del hogar. Pero, pero, ¿qué quiso hacer el amigo? Un montón, un montón, amigo. Lleva dos bolsas, lleva una. Quiso hacer menos viajes, Luciano. Aparte, chico, caí de arriba. Te vino viajando hacia fibro fácil, eso, un peligro. Te vino viajando hacia las zonas bajas. Ay, 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 qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Pero estóricamente, mirá cómo resiste, mirá cómo resiste. Uy, hijo. No era así. No era así. Debe ser dolorido. No, no. Porque sale con fuerza. Me hace acordar al amigo que destapa el esfumante. Sí, es parecido. Es de lo mejor de la historia. Es de lo mejor de la historia porque aparte el tipo dice lo que todos decimos. Ah, es. Es parecido, sí. Pero bueno, eso para mí que la... Hay que reflotarlo desde el esfumante. Hay que reflotarlo. Bueno, esto ha sido TikTok. ¿Les gustó? Hay que tener mucho cuidado porque en los esfumantes... Es pelota, bueno, todo. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Contestando a su pregunta, sí, me gustaron mucho. Aprobado. Excelente. Aprobado. Más allá de la discriminación y el bullying que me está haciendo, aprobado. Son regales. Vamos al móvil. Lo tenemos nuevamente, Marcela, en las calles de la ciudad. En esta... Así está.